No es que el compa esté pezón, tampoco que sea perrón Pero le gusta ser libre Mientras la preste el señor Nació en pueblo muy humilde Junto a sus padres creció Hoy las cosas han cambiado Y le da gracias a Dios Juan Rodríguez es un hombre Sincero, carta, cabal Con los compas es amable Con las hembras mucho más Hasta ahí nomás les digo No quiero hablarles de más Ay, Santa María Asunción Arriba tu gente de Dios Y hasta Nueva York Primo Rodríguez Le ha gustado el dinero Y lo ha sabido ganar Hoy sus sueños se han cumplido Eso es saber trabajar Saludos a mis hermanos No se les vaya a olvidar Que en Oaxaca vemos hombres Que no se saben rajas No siempre te va tan bien Pero no hay que demostrar El hombre que es de negocio Sabe perder y ganar Ustedes muy bien lo saben Que al bueno no le va a amar